¿Esto pasa o no pasa, no? ¿Esto pasa o no pasa? ¿Ves qué pasa esto? Tendemos que es un marco de parodia, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Ya es una mayoría? ¿Sí? Mucho. ¿Y creéis que están pudiendo... ¿Están pudiendo contar lo que nos quieren contar? Los vecinos. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los de la tele ya iban con una intención de que quieren sacar algo. Entonces ellos rebuscarán y buscarán hasta encontrar lo que ellos... Y si no lo encuentran, lo provocan. Porque según los negocios, esto vende más. Y si se iban a buscar algo, si no, si no, iban a... Si no, solo intentan. Es. Es simple. Ajá. Este es el tema también del conflicto, ¿no? Como sociedad, también nosotras, ¿qué responsabilidad tenemos en eso? Porque nosotros cuando vemos eso, diremos que realmente nos llama la atención del conflicto o algo sobre, por ejemplo, lo que hacen estos órganos. ¿Qué nos interesa ver? ¿Qué vemos? Generalmente. Vemos el conflicto. ¿Vemos? Eso es lo que nos interesa, ¿no? El conflicto, bueno. Por desgracia. Pero es lo que sabe más. Ya. Y esto pasa en nuestra ciudad, ¿qué les parece? Es difícil ahora esta pregunta que les voy a hacer, pero ¿alguien no sabe dónde queda Ciudad Meridiana? Ya sé que es difícil ahora levantar la mano. ¿Saben cómo...? ¿Hay alguien que no sepa cómo llegar a Ciudad Meridiana? ¿Sí, no? ¿Hay personas que no saben cómo llegar a Ciudad Meridiana? Lo aprendí hace unos meses, ¿eh? Sabía dónde quedaba. Ya, exactamente. Entonces, es algo como que está en el extra radio, ¿no? Como que está allá y pensamos que es algo que está afuera de la ciudad y que no pasa nada. O que pasan muchas cosas graves, violencias. Cuando empezamos a desumir al grupo y se estaba trabajando en este tema, claro, que surgiera las ganas de estos vecinos o vecinas de contar su propia historia, ¿no? No que se fijaban de que se contaba siempre otra historia, ¿no? Venían a buscar las ratas. ¿Qué es este tema? ¿Qué tal problema? O sea, que estamos en el centro de teatro. Ya, hicimos también, se hizo también un trabajo de teatro periodístico, en donde se buscaron noticias. Esto parte no solamente de la vivencia de las vecinas y vecinos, sino también se buscó toda la información que hay en la prensa más mainstream que tenemos. Y esas son las cosas muchas veces que se dicen. Y que es histórico. O sea, prensa, ¿no? Porque no está buscando en el año 60, 70, que lo que saliera como un punto alto de lo que pasaba. Pero no de la historia también de lucha y reivindicatismo que tenía el barrio, sino de cuando pasaban algunas cosas muy concretas más de escándalo. Y la propuesta era, ahora que estamos aquí, hablando de este tema, pero es un tema maratón de de otro foro. Si alguien tiene algún consejo o algo para comentar de qué podrían hacer estos vecinos en esta situación hipotética y también paródica, pero en esta situación para, si se encuentran con, viene la tele, telecinco o quien sea, punto rojo. Y luego viene al mercado y que, ¿qué le podríamos decir a Monche o a Merche o a los chavales del Instituto de la Comunidad que están haciendo este reportaje? ¿Por qué se encuentran ahí con la tele que irrumpe a contar o a intentar una historia? Yo quería, sí, es súper difícil porque los medios de comunicación y más los medios masivos, los que conocemos todos, ¿quién le dice que no a Telecinco cuando te están viniendo a filmar? ¿Quién le dice que no? Es Telecinco, es salir en todo el estado español. Con él, le van a conocer todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo le digo? Al menos decirle que no. ¿Ah? Al menos decirle que no. Tal vez, no le dicele que no. Sí, por esto es bueno saber con quién nos estamos dirigiendo y qué objetivo final también es el ilícito, ¿no? Depuntar por qué es el objetivo final del documental, ¿no? Lo que se está transmitiendo para responder sobre ellos. Y algo que va en contra de lo que es mi barrio, pues puede que no conteste. Y no quiero decir que estoy afirmando lo que ellos están buscando, sino no soy participe de ellos. Entonces, tal vez, cuando vienes Telecinco o el punto rojo a preguntar, poner unos puntos claros antes de comenzar, algo así. Yo diría también porque se veía como que, claro, cuando los veían llegar, alucinaban, ¿no? Sí. Y había algo como que te deslumbra, ¿no? El hecho de, wow, los veo llegar, qué emoción, tal, no sé qué, me lanzo a eso, ¿no? Y desde ahí es muy difícil ponerle el filtro. Claro, es casi como los gatos cuando viene un coche a plena velocidad y se quedan deslumbrados por los focos, ¿no? Y te quedas casi como inmóvil y ¡pua! Y te llevan por delante. Que a mí me pasó el otro día, perdón, me pasó el otro día. Estaba en un proyecto que llevamos y tal y se presenta TV3. Que me habían escrito hace un mes y se presentan y yo les digo, bueno, todavía no lo ha dicho el grupo. Bueno, pero estamos aquí y nosotros te habíamos dicho, entonces estaba en una institución y tenían que pedir permiso. Entonces yo fui y pedí con la institución y con la encargada de comunicación, ¿cómo no vamos a recibir el TV3? Y después me hicieron la entrevista y después, y yo, ¡ah! Y después no salió la entrevista. Y me tuve que, o sea, yo mismo y el grupo y todos los que estuvieron conmigo, atravesamos un... y yo me sentía como por la responsabilidad de que teníamos la responsabilidad de mostrar el proyecto. No solamente por mí, sino que el proyecto era muy importante porque es un proyecto sanitario, etcétera, etcétera. Y es... no es fácil. Sí, ¿querías decir algo? Sí, bueno, un poco a la crítica es que ellos también son consumidores del TV5, del punto rojo. Entonces también hay que ponerse en el lado del otro y ver la admiración que sienten de un principio, eso es que luego se pueden sentir criticados. Entonces cuando estamos viendo un programa de estos por la tele, también hay que ponerse en el lado del otro, ¿no? Se puede reír porque ese está metido con uno, pero ahí sí se reí en el otro. Sí, sí, por el lado es cierto, pero por el lado también nos está mostrando de la comunidad, está creando su propio relato, ¿no? Ah, bien, acá está, un momento. Ya, atrás, por eso va a entrar, sí. También, ¿cómo se puede llegar como, no sé, a un compromiso entre los dos anteriores y tienen resonancias distintas, pero en que la humanidad quiere votarse el Jesús para nosotros, ¿no? No desde la relación... O una decisión, pienso, una decisión de la comunidad, o de este grupo de gente, ¿no? Como decía aquí el compañero, que, bueno, primero plantarse, que tiene que ver con eso, pero plantarse y decir, a ver, ¿qué quieren contar? Nosotros estamos produciendo lo nuestro, tal vez que nos queremos contar y tal vez nos queremos llegar a mostrarnos por este otro medio que de primera deslumbra, ¿no? Que es el medio intensivo. Sí, yo creo que es muy importante el sentido de estar ahí con el barrio, el sentido de identificar en el barrio y de identificarse con las comunidades. Más allá de, para, no es decir, para esterilizar una imagen de colectivo de grupo dentro del barrio, se ha de consolidar esta imagen y resaltar siempre algo para los positivos, el estudio del barrio, que cada vez uno le supone el hecho de vivir en la comunidad y dentro de esa comunidad su actividad histórica y la forma de la comunidad. Y todo eso, una vez que se ha logrado eso, pues, se ha de una idea general global dentro del grupo de lo que supone la comunidad, que supone vivir en un barrio y ya podemos ir en internet y un poco de vida en la universidad, que creo que en un año sabrán es que lo que usaron. Así que, ahí. Guay. Yo, como estamos terminando, a alguien se le ocurre una idea así bien loca de cómo podemos terminar, aunque parece ideal. En esto que hemos visto, ¿alguien se le ocurre una idea así como súper rompedora, que sea extrema, para terminar con eso y después lo podemos analizar? ¿Sí? ¿Alguien tiene...? Bueno, aquí tengo una idea. ¡Ah! A ver, perfecto. ¡Venga! No, no, pero un chancho, ¿viste? ¡No! ¡Ven, ven, ven! O sea, no es de eso, la sería desde la... Bueno, entonces nos complicás a todos. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Cómo complicamos a la gente? O sea, ¿cómo implicamos a la gente? ¿Cómo implicamos a la gente? Que eso también es lo más difícil muchas veces, es crear comunidad. Ah. Y luego...